Pues la vida es muy corta, tenemos de calor el corazón Ayer encontré la flor que tú me dijiste Imagen del amor que me ofreciste A un cuerpo que en aroma a que el cielo te amé Ayer encontré la flor que tú me dijiste Levántense y vos sé que la vida es gorda Alegrense, por fin que yo te más no importa Levántense y vos sé que la vida es gorda Alegrense, por fin que yo te más no importa Levántense y vos sé que la vida es gorda Alegrense, por fin que yo te más no importa Levántense y vos sé que la vida es gorda Alegrense, por fin que yo te más no importa Levántense y vos sé que la vida es gorda Alegrense, por fin que yo te más no importa Levántense y vos sé que la vida es gorda Alegrense, por fin que yo te más no importa Levántense y vos sé que la vida es gorda Alegrense, por fin que yo te más no importa